Aquí, y bueno, hace unos días que estuvo el rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, aquí, platicamos del Festival Espiral, nos interesó particularmente el hecho de que es una actividad autogestiva, donde los propios estudiantes dieron inicio a esto, han recibido apoyo institucional, pero bueno, los chavos de las diferentes divisiones y carreras de la Universidad de Guanajuato son los que toman en sus manos directamente esto. Hoy están con nosotros Edgar Sallas, Cristina Rincón y Ángel Rodríguez, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, en diferentes, ahorita nos van a decir ellos en qué disciplina se encuentran, son dos de Guanajuato, uno de León. Y pues le diría que nos platiquen qué es Espiral, tiene siete años, ustedes hace siete años no estaban en la universidad, entonces, ¿cómo se ha venido dando este relevo generacional para mantener un esfuerzo como este? Y platicamos primero de qué se trata, ¿no? Claro que sí, pues Espiral es una plataforma, o sea, inició siendo una plataforma cultural que crece y se transforma en base a lo que la misma comunidad estudiantil requiere, ¿no? Pero vaya, la universidad tiene muchísimas carreras y seguramente Espiral surgió en el sentido de que hay carreras como derecho, turismo, comercio, etcétera, pero dentro de la comunidad, tanto profesores, administrativos y alumnos tienen esa parte artística, ¿no? O sea, nosotros queríamos, lo que queremos es detonar esa parte artística que estaba justamente ahí. Surgió en un proyecto, pero de derecho, o sea, los chicos de derecho tuvieron una inquietud como para hacer primero una especie de semana cultural, pero fue creciendo, ¿no? La realidad es que la aceptación por parte de la comunidad universitaria fue muy grande, de tal suerte que ahorita ya tenemos siete años, ¿no? Ha sido más o menos... Y ya se extendió a prácticamente todos los campos de la universidad. Hoy está en Guanajuato y en León, ¿no? Pero la idea es llevarlo a todas partes. En el sentido de que contar con la confianza de la comunidad universitaria de Guanajuato para nosotros es muy, muy grande, pero con el tiempo contar con la participación de los demás campos y además de las escuelas de nivel medio superior, pues nos honra saber que el festival va creciendo y se va nutriendo con la misma propuesta de los grupos artísticos de todos los campos. Bueno, pero ahora además, no sé si tú quieras participar, Cristina, hay universidades invitadas, incluso de otros países. O sea, ¿esto es parte del crecimiento? Sí, claro. Afortunadamente hemos, año con año, invitado países, invitado estados, universidades, y en esta ocasión contamos con invitado especial, la Universidad de Diseño Industrial de La Habana, Cuba, y la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, perdón. Bueno, pero es directamente de estudiantes a estudiantes la invitación, ¿cómo se hace esto? Sí, de hecho es esa parte que no entré mucho al foro, no saber que el contacto es directamente con los estudiantes. Hace dos foros, tres foros, tuvimos la participación de Costa Rica y de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara. El foro pasado tuvimos la participación de Colima y de Soca, la Universidad de Soca. ¿Esto es de Japón? Sí, sí. Pues eso ya suena muy global, ¿no? Bueno, ¿qué hubo de especial esta vez en la edición 2016? Bueno, como bien comentaba Cristina, nosotros tenemos, además de los países invitados, o la universidad invitada nacional e internacional, también tenemos homenajeados. En esta séptima edición 2016 tuvimos como homenaje a Nikola Tesla y Julio Verne, quienes fueron, quienes nosotros, el equipo de Espiral se inspiró para llevar a cabo esta séptima edición y que desde luego hubo una serie de actividades que iban a… Un científico y un escritor. Así es. Ficción y ciencia dura y, bueno, que Tesla no ha sido muy reconocido en muchas partes, ¿no? Pero es un gran científico el descubridor de la electricidad, no me equivoco, prácticamente sí. Sí, así es. Y pues que algo en común entre estos dos personajes que, si bien pertenecen a áreas un tanto distintas, lo que los une es la creatividad y justamente es lo que nosotros como estudiantes destaca. Y, de hecho, dentro de esa creatividad se hizo una producción que ya surge en esta séptima edición por parte de Espiral que se llama Tesla Bovinos, que de hecho en León también va a estar en esta semana en que iniciamos Espiral, que fue un trabajo realizado en conjunto con alumnos de diferentes carreras. Participaron algunos matemáticos, desde luego artistas de la División de Artes, perdón, del Departamento de Artes de la Universidad de Guanajuato y que se unieron para hacer esta presentación como parte del trabajo que representa Espiral. ¿En qué consiste? Platícame. Ah, pues bueno, desde luego hubo una intervención visual en el que Juan, Juan, se llama Juan, José Alcántar y Ariadna, Yuriana y Yuriana Valderas fueron las que hicieron, participaron como en esta parte visual en la que se iba proyectando mientras algunos alumnos de artes iban lanzando, iban bailando en escenario y precisamente era inspirado Nicolás Tesla sobre la energía. Esto se presentó en Guanajuato. Así es, en Guanajuato y también vamos a tener la oportunidad. ¿Cuándo va a ser aquí en León? ¿En dónde? Se replica mañana a las seis de la tarde en el Teatro Jorge Ibargo Ingoite. En el auditorio Jorge Ibargo Ingoite que se encuentra aquí en la sede Forum de la Universidad de Guanajuato aquí en la ciudad de León. En el Forum Cultural, atrás de la biblioteca pues, pero es que luego no se ubica mucho que ahí hay unas instalaciones de la Universidad de Guanajuato. Así es. Ahí se va a presentar este espectáculo abierto a todo público. Así es. Sí, todos los eventos de Espiral son de entrada gratuita, son gratuitos todos. Así que pues, solo que la gente nos acompañe. Un poco adelantar, en esta semana aquí en León, ¿qué va a haber? ¿Te acuerdas de algunos eventos, de algunos para invitar a la gente? Sí, por supuesto. Va a estar, además de Tesla Bovinos, se encuentra también el Rock Fest Espiral que es la intervención de Abejapalusa. Abejapalusa se conforma por la participación de varias bandas de rock. Universitarios. También la mayoría son universitarias y no todas pertenecen a Guanajuato, aunque la mayoría sí, algunas incluso nos visitan de otros estados. Para el caso de León va a ser el día viernes en la Plaza Fundadores, ahí es donde va a estar, vamos a tener a Abejapalusa. ¿Cuántas bandas de rock? Son seis. Son más o menos cinco y es la continuidad que se le tiene a la sede de Guanajuato. Allá fueron tres días con aproximadamente ocho bandas cada día y acá en León va a ser un día en Fundadores con seis bandas más o menos aproximadamente. Nos discrimina, ¿no? Es un proyecto que va creciendo, la realidad es tener... Claro, claro, no te lo hagas broma. No, 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 pero es también, bueno, teniendo la oportunidad de platicarlo aquí, que las mismas bandas también que son de León, tenemos un apoyo muy, muy grande, también agradecer a las bandas de rock que participan aquí en León. No están cobrando participantes. No, para nada, solamente antes del foro hacemos una convocatoria y hacemos una especial para ellos, ¿no? O sea, las bandas requieren un trato aparte por todo lo que es el backline, el PA, etcétera. Pero para esta ocasión el Rockfest funcionó en este sentido. Las bandas se inscribieron y ellos mismos empezaron con covers, por ejemplo, pero poco a poco van a ir creciendo y ya están teniendo sus propias demos. Para ello, durante toda la jornada del Rockfest, nosotros hicimos ahí alguna captura de las canciones que ellos ya tienen para seleccionar 10 bandas, 10 bandas originarias de Guanajuato, de la universidad, que ya están teniendo sus propias composiciones. Esas 10 bandas van a entrar a un concurso y se va a seleccionar un tema de cada uno para hacer una grabación. Grabar un disco. ¿Esto fuera de Espiral o como producto de Espiral? Dentro de Espiral, un producto, ¿no? O sea, no solamente es la... Es que me dice que todo el año hay actividades de Espiral. Todo el año, sí. Ahora, ¿en qué consiste la participación de los cubanos, de los oaxaqueños? Bueno, hubo exposiciones que están aún vigentes en Guanajuato con los invitados de Oaxaca y de Cuba. También hubo pláticas, conferencias y fue su participación principal. ¿No trajeron grupos? La música cubana es muy buena. Es buenísima. La verdad es que también estuvimos de la mano con la Embajada de Cuba. Tuvimos mucho, mucho apoyo. Pero ciertamente nutrimos la programación con exposiciones, con charlas. Sobre todo, saber que el Instituto de Diseño Industrial de La Habana es uno de los mejores. Hasta ellos mismos lo decían. Somos los mejores, pero porque somos los únicos. Pero compite con escuelas de otros países. Claro. Y traen proyectos muy, muy importantes. También nutrir esa parte con la... Vino el vicerector Vera Sain, de allá del instituto. Entonces, hubo una plática con la comunidad. ¿Ellos van a estar aquí también, en León? Ya no alcanzaron, pero tenemos aquí un ciclo de cine cubano. Aquí cabe mencionar que el año... ¿Dónde? Va a ser en la terraza, igual de la CD Forum, de la Universidad de Guanajuato. Ahí van a ser las proyecciones el día miércoles. Y también con la entrada gratuita, miércoles y jueves. ¿Ya cuándo anoche es? Sí, sí, sí. A las 8 de la noche es la proyección de este ciclo cubano. Un poco es el aire libre, ¿verdad? Sí. Está lloviendo, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, ya tenemos el pan, ¿ve? Qué suerte. ¿Cómo les fue en Guanajuato la semana pasada y qué esperan aquí en León? Participó la comunidad universitaria, participó gente externa a la Universidad de Guanajuato. Sí, bueno, perdón. La respuesta fue muy buena. Estamos muy emocionados porque la mayoría de los eventos estuvieron llenos. Esperamos que sea igual aquí en León, que la gente esté igual de emocionada que nosotros con todo esto. Esperamos que todos quieran asistir. Se replican algunos eventos que se presentaron en Guanajuato, pero hay algunos que no estuvieron en Guanajuato y van a estar aquí en León. ¿Para dónde va el foro espiral? ¿Qué esperan que en los próximos años pase? Lo que esperamos es que… ¿Lo platican entre ustedes? ¿Hacen algún balance? Sí, sí, al final del foro hacemos una reunión con todos. Es importante mencionar que el por qué estamos en León se ha dado de una manera muy fluida, muy buena, por cierto. Hace tres años, cuando estábamos todavía allá en Campus Guanajuato, nos hicimos el planteamiento de que si queremos crecer como festival, como foro, teníamos que incluir al Campus León, pero en el sentido de la carrera de Cultura y Arte. O sea, en espiral vamos entrando a la comunidad universitaria, pero no necesariamente somos especialistas. Yo, por ejemplo, soy de Artes. Estudié Biología Experimental. Hay de Turismo, de Comercio, de Derecho. Temático. Pero creemos que hay que irle dando forma. Entonces, incluimos a Sayas, a un equipo de más de ocho colaboradores, que entran directamente a apoyar a Espiral. Y eso estamos hablando desde hace dos años. Esta es la tercera ocasión que nos apoyan. Y ellos mismos han marcado la pauta de cómo incursionar en León. Sabemos que Guanajuato tiene su encanto, pero León es la más importante del estado. Y los campos de la universidad están en otras partes. Celaya, Irapuato, Salamanca y Salvatierra. Y Yuriri, por cierto, con unas instalaciones muy padres. ¿Llegarán hasta allá pronto? Nosotros esperamos que sí. La verdad es que los grupos artísticos de todos los campos nos conocen. Pero nos tiene que conocer también la comunidad universitaria de allá. Y no hay forma más que ir allá. No, vienen chavos de los otros campos de repente. No se dieron la vuelta a los eventos de la semana pasada. ¿Y por qué no allá? Sí, la verdad es que han estado yendo. La verdad es que Guanajuato se nutre, pues obviamente, de muchísimas ciudades. Pero queremos dar ese brinco, empezando por León. Y la verdad es que queremos estar en todos los demás campos. Ahora, es muy importante, me parece muy importante, que sea una iniciativa de los propios estudiantes. Porque esto hace que aunque las administraciones cambien, pasen, se mantenga la constante. Ustedes exigen a la autoridad que los apoye, ¿no? Sí, totalmente. Digo, parte de la obligación de las autoridades, pues es apoyar los proyectos. En siete años han visto tres rectores generales ya. Nos ha pasado, sí, sí, claro. Bueno, nosotros somos como de una generación toda mucho más nueva, ¿no? Claro. Pero curiosamente nosotros, bueno, yo por ejemplo, personalmente entré a Espiral porque a mí no me daban acceso a un espacio artístico, ¿no? Yo quería exponer y en Espiral yo lo encontré. Después di mi servicio social y fue la forma en la que la misma comunidad se va involucrando en el proyecto. Y los de biología experimental, ¿cómo se insertan en esto? Platícame, Cristina. Pues es como que te llame la atención hacer cosas además de la escuela. Luego suelen encasillarse el área de las ciencias en que sean muy rectos, muy cuadrados. Y pues no realmente hay a quienes nos interesan otras cosas y es de lo que se trata, de que no te encierres sino englobes más cosas y te vayas integrando. Por eso son proyectos estudiantes. ¿Hay más compañeros tuyos en esto? Que participan, sí, de hecho, de biología, perdón, de, no sé, la bovinos. Hay una chica que es de ingeniería química, un chico que es de matemáticas y en Espiral también hay otro chico que es de matemáticas. Colaboradores que están en el foro, hay de todas las carreras, de todos los semestres y se nutre mucho el proyecto con esto. Oye, se ven tardados los de Cultura y Arte de León en participar. No se supone que es fuerte la gestión cultural, ¿no? Pues en realidad fue una intervención que surgió hace tres años, como lo decía Ángel, y hubo una buena respuesta. Hace tres años se hizo la primera participación de gestión cultural, los chicos de Cultura y Arte. Y desde esa primera ocasión empezó a surgir esa energía, esa sinergia, porque también formamos parte de la Universidad de Guanajuato, teníamos que formar parte de este proyecto que era de nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que en esta séptima edición León ahora forma parte de la primera vez que intervinimos en la ciudad de León. Eso hay que decirlo. Antes se tenía que ir a Guanajuato los dos años anteriores. Sí, sí, simplemente durante siete años se ha sido en Guanajuato. El año pasado también fue en San Miguel de Allende y en esta primera ocasión intervinimos León, pero además este proyecto llega para quedarse, ¿no? Y es muy importante mencionar también que estamos haciendo colaboraciones con otras universidades también aquí de la ciudad. En esta séptima edición la Universidad de La Salle participó con nosotros y pues estamos obteniendo la invitación a que más chavos se unan al proyecto. Muy bien, eso. ¿Qué les dijeron la gente que venía de Benito Juárez, de la Universidad Autónoma de Oaxaca, o los cubanos de este esfuerzo? ¿Tienen algo parecido? ¿Qué retroalimentación se dio, Ángel? Ángel, el eje temático que manejamos para este foro es la transformación y creíamos muy pertinente que tanto Oaxaca como Cuba están viviendo momentos de transformación muy, muy importantes. Cuba, radicales. Completamente. Entonces, ellos mismos traían propuestas creativas muy, muy buenas. Por ejemplo, el vicerector Berazain traen proyectos que van nutriendo también la propuesta que se tiene aquí en diseño, en propuestas de identidad, de diseño industrial, que aquí casi no hay mucho. O sea, ahí se ven también cuestiones académicas. Sí, sí, sí. En el caso de los oaxaqueños, pues fue una participación muy buena en el sentido de las artes visuales. Ellos, como estudiantes, como profesores también que vinieron a participar, tienen esa inquietud de cambiar, de transformar un poquito como la idea que se tiene del arte oaxaqueño. Vaya, es muy bueno, pero la universidad ya está incursionando, está actualizada, ¿no? Está en esta cuestión multimedia, instalación. No están casi en las glories del pasado, sino construirlas del futuro, ¿no? Sí, claro. Entonces, saber que está... Tienen que renegar porque es un estado con una gran cultura. Sí, sí, sí. Y que están viviendo su tiempo también y es lo que querían hacer patente en esta participación de Espiral. Bueno, pues muy bien. Éxito esta semana. ¿El programa dónde se puede consultar? ¿En internet? ¿Alguna página? Claro, se puede consultar en www.espiral.ugto.mx Ahí se puede consultar a través de nuestra fanpage en Facebook como Espiral Foro Universitario y pues en Twitter también, pero la fanpage en Facebook van a poder encontrar toda la programación que vamos a estar teniendo. Si googleas Espiral Universidad de Guanajuato, seguramente te aparece todo. Sí, seguramente pues con Espiral. Que ahorita son herramientas que son muy útiles, ¿no? ¿Se juntan luego para evaluar lo que pasó y planear lo que viene? Sí, justamente terminando, León, vamos a hacer la reunión de retroalimentación y sobre todo medir el impacto, ¿no? La gente es la que nos pide, nos exige, nos visita. ¿Hay manera, por ejemplo, de interactuar con algunos de estos sitios que le pueden dejarles opiniones o alguna cuestión de sugerencias, quejas incluso? Inclusive, claro. En fin, es lo más fácil. Es como lo más sencillo para atender sobre todo la inquietud de las personas con respecto al foro. La gente lo que quiere es que... Ya nos tienen muy ubicados, pero ellos mismos retroalimentan lo que es la oferta cultural. Correctísimo. Cuando planeen 2017 y ya lo tengan listo, nos vemos para que nos lo platiquen desde antes, ¿no? Pues sí. Ahora llegamos un poco tarde, ya Guanajuato terminó, pero está por empezar, León. Sí, claro. Además, tenemos más de 200 participantes para León, entre música, teatro y danza, así que venimos con todo. Muy bien. Mucho en torno al campus aquí en el foro cultural. Y plaza fundadores y dos espacios independientes por Luna Negra y el Cortejo, también en el centro, en San Juan de Dios. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por aceptar la invitación y por compartirnos toda esta información. Son los jóvenes, algunos de ellos, porque son mucho más organizadores del foro espiral en la Universidad de Guanajuato. Voy a una pausa, regreso. Gracias. Gracias.